Se presenta para ganar la gala final de Rojo, Juan Ángel Mallorca, opción 10, Granada. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve a gitarlo cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Es Granada, Manuela cantada en cumples preciosas. No tengo otra cosa que verte que un ramón de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Juan Ángel Mallorca, opción 10. Juan Ángel Mallorca en el escenario de Rojo. Vamos rumbo a la gala final a 48 horas. Este aplauso también es para los bailarines y bailarinas que lo han acompañado para usted, querido Juan Ángel. Este es el último momento de evaluación. Momento de evaluación en Rojo. De las cátinas, está ingresando su nota, lo está haciendo cada uno de los jurados. La certifica René Benavente, notario público, es depositario de la fe pública. Recordemos que esta nota es clave, fundamental para la gala final. ¿Cómo se sintió? Nervioso, como siempre, pero igual un poco ansioso. Pero igual, estoy diciendo pero a cada rato. Antes decía concia. Sí, ahora cambié la muletilla, ahora digo pero. Concia. Gracias. Pasa que cosa. Pero igual estoy ansioso, eso. Vamos a conocer por lo menos el comentario. La nota la conoceremos el día jueves. Neylas. ¡Gracias! Juan Ángel, te tengo una palabra. ¡Olé! ¿Qué quieres que te diga? Tu voz espectacular, impresionante. La canción es dificultitísima y parece que te sale así de fácil. Y además, estás bailando, estás bailando. Yo me acuerdo tus primeras presentaciones, ni sabías caminar y hoy estás bailando. Así que te felicito, Juan Ángel. Sigue así y en gala, si bailas, haz aún con más esfuerzo. No tengas miedo, te sale bien. Así que, muchas gracias. Eso. ¡Olé! ¡Qué olé! Maite Montenegro, usted nos dirá. Perdón, cerramos nota del público en este instante. Así lo certifica. 5,8. 5,8. Gracias, Jaime. Y olé. Maite Montenegro, usted nos dirá. Juan Ángel, disfruté los matices que viste. Porque esta canción, como tiene unas notas altas que siempre uno piensa que el cantante está asustado esperando que llegue la nota alta, a veces descuida los matices y encuentro que los disfrutaste, te paseaste por esto, fuiste consecuencia al estilo clásico de la música que a ti te gusta y que te acomoda. Y además, garbo y elegancia. La verdad que eso surgió hoy día acorde. ¡Felicitaciones! Ahora, cuidar lo que viene, no confiarte. No, no, no. Muchas gracias. Cuidar lo que viene, que no falta nada. Estamos a 48 horas de la gala final. Gala final de cantantes. Consuelo Schuster, su comentario. Hola, Juan Ángel. La verdad es que sí fue una tremenda presentación. Creo que nos entregaste de todo. Nos sorprendiste, además, con el baile. Mantuviste la elegancia que tenía esta canción. No es una canción fácil, además. Además, la pista es difícil de seguir, los matices, la métrica va cambiando. Y tú lo manejaste súper bien. Así que nada, felicitarte y esperar el resultado en la gala. Muchas gracias. Vamos a conocer la nota ahí, ahí mismo, en la gala final. 22.30 horas, jueves 13 de septiembre. Hoy día, Vasco Murián, su comentario. ¿Qué te vamos a decir? ¿Qué te voy a decir, Parangela? Felicitaciones. Eres un monstruo en el escenario. Ya lo eres. Ya eres un monstruo en el escenario. Comparto lo de mis jurados y que aprovecho de mandarle un fuerte saludo a nuestros queridos compatriotas que están en Calama. Pasándolo mal. Y usted, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.